¡Adiós! 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 Buscaré en mis cantantes consuelos de dolor yo sé que es imposible encontrar un nuevo amor tú sabes cuánto te amo también sé que me quedé y por cosas del destino lo más tan lo puede ser no quiero que por mi culpa sobrara una decepción no merece el sufrimiento y sin tierno corazón yo soy un ave del paso no quiero verte sufrir aunque esté sangrando mi alma no quiero que sea que me quedé no quiero que sea que me quedé ¡Gracias!